...seguridad en su emisión número 20. Mundial FIFA en su emisión de la emisión. Cinco países del sudeste asiático y quien seguirá haciendo reír... ¿Qué pasó? En esta época también lo que queremos evitar es que los bomberos sean nuestros invitados a la cena de noche buena, no de año nuevo. Bueno, otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Pero cómo empecé? ¿Algo que queremos evitar? No. Por supuesto, algo que queremos evitar. Sí. Cinco, cuatro, tres, dos. Algo que queremos evitar es que los bomberos sean nuestros invitados a la cena de noche... De noche buena. De año nuevo. De nuevo. Estoy leyendo ahí Navidad, Navidad. Se quedó grabado. Sin lugar a dudas, queremos evitar que los bomberos sean nuestros invitados en la noche. En la noche buena. Los modifican. La cena. Ya me cayó comida al cerebro, entonces... Se lo clama en el pez, ¿cuál? ¿Te trae el mal al hueso? Va, tres, dos. Sin lugar a dudas, lo que queremos evitar es que los bomberos sean nuestros invitados. ¡Ah, que te calles! Y para que sea un evento inolvidable y cua... ¿Y no lo arruines? Sí, sí. ¡Ah! Tire una gota. Déjame ahí te la... No la broca. Y para que no se vaya a enmielar aquí todo. Es que tu cuerpo... Dar y recibir. Es que ahora sí, en serio, está necesario. Terminé en medio, ¿verdad? Finito. ¿Sí? ¿Esto? Sí. Se es todo.